Habló Ashley Paulos, ex esposa de John Paulos, quien vive en Estados Unidos y en 2021 logró divorciarse de John Paulos, el estadounidense que ahora está siendo procesado por la justicia colombiana por el caso de Valentina Tres Palacios. La mujer hizo un duro relato asegurando que su ex esposo era un abusivo. John y yo nos casamos en 2009 y tenemos tres increíbles hijos. El mayor luchó contra el cáncer. A los cuatro años, la relación entre John y yo era abusiva, lo que me llevó a solicitar el divorcio en 2021, señaló Ashley a Wins 12 News. La mujer añadió que justo antes de divorciarse el hombre de 35 años trasladó todo el patrimonio matrimonial a un fideicomiso en el extranjero que dejó a la familia sin nada. John abandonó a sus hijos y no los ha visto en persona desde que se fue a Wisconsin en enero del 2021, dijo Ashley, y aseguró que el hombre ha vivido en varios países de Europa desde entonces como Chipre, Turquía y Ucrania. Desde el pasado 24 de enero, John Paulos permanece detenido por ser el principal sospechoso del caso de Valentina Tres Palacios, la mujer de 21 años que fue hallada muerta al interior de una maleta en un contenedor de basura en Bogotá. En la explosiva entrevista de las esposas del señalado criminal también relató que no le sorprende la noticia. Basándose en su comportamiento pasado y su naturaleza controladora, no puedo decir que me hubiera sorprendido por completo porque todos sabíamos que él era el tipo de persona muy controladora y abusiva, añadió la mujer.